El precandidato a la alcaldía de Tuluá, Robinson González, quien es militante del Centro Democrático, espera el aval de este partido para su aspiración. Además, dijo a CNS Noticias que no es cierto que él quiere negociar su candidatura y que no se va a unir a ningún candidato una vez obtenga el aval. Debido a los rumores y a las declaraciones públicas y ante medios de comunicación por parte de algunas personas sobre la posible declinación de Robinson González una vez obtenga el aval del Centro Democrático en su aspiración a la alcaldía, el precandidato fue enfático en negar tales afirmaciones. Eso no se ha establecido, eso no se ha hablado, eso no se ha dicho. Nosotros apenas, mire usted, señora periodista, que el 27 de julio apenas empiezan las inscripciones de los candidatos y ya están hablando de coaliciones. Lo más importante hoy es que los partidos donde milita Jorge Castaño, donde milita John Jairo Gómez Aguirre, donde milita Robinson González, le hagamos propuesta a la ciudad, donde militará Marco Arbeláez, donde militará Luis Fernando Campo. Todos esos candidatos deben hacerle una propuesta a la ciudad. Hoy no está hablando ninguno de ninguna coalición. Dediquémonos a hacerle propuesta a la ciudad, es la invitación mía a los candidatos. No hagamos artimañas y politiquería, hagámosle propuesta a la ciudad. La gente quiere conocer cómo podría ser un gobierno del Centro Democrático. Afirma que su propósito es ser avalado por su partido para aspirar a la alcaldía y que de obtenerlo no será para negociarlo con otra campaña. Venimos haciendo una propuesta a Tuluá como precandidato desde hace unos cuatro o cinco meses. Hemos solicitado y le hemos apostado a que el Centro Democrático nos dé el aval para hacer una campaña seria, una campaña de propuesta para Tuluá, una campaña que nos permita hablar del empleo, de la seguridad, de la informalidad, de los temas de salud, de los temas de educación. No creo que uno tenga que pedir un aval para luego terminar haciendo negociaciones que no son del caso. En este momento lo que persigue Robinson González González es que el Centro Democrático le dé su aval para poder hacer una campaña seria y justa y una campaña que le permita decirle a la ciudadanía de Tuluá que tiene otra opción de poder fuera de los candidatos que en este momento rivalizan por el primer cargo de la ciudad. Desde hace varios días Robinson González ha expresado lo que le preocupa de Tuluá a través de videos. Es mostrar que Tuluá, que ha mejorado muchísimo en los temas como infraestructura, de pronto en algo ha mejorado algunos temas muy puntuales de desarrollo de ciudad, pero entender la ciudad como un marco donde quepamos todos implica que haya equidad y eso es lo que nos hemos visto durante los últimos años en el desarrollo de la ciudad. Enfatizó que nadie tiene la vocería oficial del Centro Democrático en Tuluá para hacer anuncios ni firmaciones, puesto que es la dirección departamental en Cali y la nacional en Bogotá quienes definen. La vocería la hoy la tiene el senador Gavier Velasco, que es el coordinador departamental del partido, la tiene la doctora Nubia Estela, la directora nacional del partido. Ellas son las personas que definitivamente van a tener que tomar cartas en el asunto para la escogencia de los avales de los candidatos al consejo y del aval al candidato a la alcaldía. Nosotros conocemos ciertos nombres que han aparecido y que nos han llegado como precandidatos al consejo de Tuluá. No sé si siguen apareciendo más nombres, tenemos inscritos 26 candidatos, no sé si hayan más nombres, el señor coordinador tampoco nos ha manifestado la inclusión de nuevos nombres, pero vuelvo y le repito, todas esas determinaciones las toma la dirección departamental del partido. Y reitera su interés de ser el candidato a la alcaldía avalado por el Centro Democrático. Yo le quiero expresar a la comunidad tulueña que Robinson González es una persona que se ha preparado académicamente, profesionalmente y ha gozado de experiencia pública y de experiencia privada para servirle al municipio. No tengo ningún interés de proponer mi nombre como carta de negociación. El partido toma determinaciones. Robinson González González hace parte de un partido, hace parte de la línea política del Centro Democrático. Yo soy un hombre de disciplina, yo soy un hombre que me he formado políticamente en este partido y lo que a bien tenga hacer el Centro Democrático es respetable. Pero hoy lo que estamos buscando Robinson González es el aval para hacerle una propuesta seria, contundente, con visión de futuro para el municipio de Tuluá. No se les olvide que el Centro Democrático es el partido de gobierno y es importante que se entienda que el gobierno nacional estará en Tuluá si el candidato del Centro Democrático es Robinson González.